Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz, yo estoy contigo. Veintiuno de abril, Evangelio de San Lucas veinticuatro, del treinta y cinco al cuarenta y ocho. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espanta? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Si por algo se caracteriza nuestro mundo es por la pérdida de paz y de armonía. Vaga el hombre moderno cargado con sus seguridades que lejos de protegerlo, parecen hacerlo cada vez más débil e inseguro. Se cierran las puertas, se evaden las preguntas, se ocultan los datos personales y sin embargo, cada día nos sentimos más expuestos. Perdemos la paz. El saludo de Jesús a sus discípulos, que también tenían cerradas sus puertas, es la paz esté con ustedes. Palabras que en un primer momento los llenan de temor porque creen ver un fantasma. Para darles confianza y afirmarlos en su presencia, Jesús presenta las marcas del dolor en sus manos y en sus pies. Las marcas de la cruz de Jesús son señales de su entrega, de su muerte, pero también son señales de su resurrección. No les habla a sus discípulos como un ángel que no hubiera padecido. Tampoco nos habla a nosotros desde un mundo entero, angelical, donde no pudiéramos tener miedo. Nos habla desde el dolor de nuestra propia realidad para invitarnos a tener la verdadera paz, esa que nadie nos puede arrebatar, esa que es armonía interior y que sólo Jesús nos puede dar. ¿No bastan las cicatrices? Entonces pide de comer y con un trozo de pescado compartido se une a la mesa. El dolor, las cicatrices y un pan compartido son las señales del que ahora está vivo e invita a superar los miedos, las angustias y a reconstruir la comunidad. Son los mismos signos sobre los que ahora tenemos que reconstruir la comunidad. A partir de la realidad, del dolor de los hermanos, de las cicatrices y del compartir el pan. No podemos estar ajenos y no podemos despreciar el dolor de quienes han sufrido. Se tiene que mirar y compartir. También se tiene que compartir el pan, el pescado y la mesa para hacer creíble la resurrección. Cristo está vivo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.